Roger Smith, director técnico del Bayer Leverkusen, aseguró sentirse satisfecho con lo realizado por el atacante mexicano Javier Chicharito Hernández durante la gira del equipo Teutón por Estados Unidos y confía que en 2017 habrá una mejor versión del atacante. El exatacante de Chivas marcó el gol de la victoria para el equipo de las aspirinas, con el cual rompió una sequía de 18 partidos sin anotar un gol, luego de hacerlo por última vez el 1 de octubre pasado, en la victoria por 2-0 ante Borussia Dortmund en la Bundesliga. El jugador azteca aún debe demostrar que es capaz de romper con la malaria goleadora en competiciones oficiales, ya que el partido ante el equipo colombiano en la Copa de Florida, donde marcó el tanto, es considerado un duelo de preparación. Agregó Schmidt acerca de Hernández, que jugará la próxima mitad del año mejor que la primera mitad y que verán al Chicharito Real en 2017.